Tiene los ojos verdes y con esas pequitas Me gusta como un manuchao, da como pa' hacerlo con luz Lo que se ponga to' le queda bien, pero si lo vieran en los Calvin Klein Pa' todo el mundo es Batman, conmigo es Bruce Wayne Me dijo quiero verte y yo le dije same Pam, pam, viran, pam, bam Dime que ahora sale, yo te paso a buscar Pam, pam, viran, pam, bam Llevo ropa y tengo ganas, ¿cuál me vas a quitar? Pam, pam, viran, pam, bam Dime a dónde caigo, yo te paso a buscar Pam, pam, viran, pam, bam Llevo ropa y tengo ganas, ¿cuál me vas a quitar? Voy a bajar la cuartia Que te quiero, vamos allá Baby, tú me encantas Mejor hablemos de algo que no sepas ya Eres un 20 del 1 al 10 Tu físico me hace venir siempre Pero solo por lo que no se ve Es que me quedo Cuando me bailas así Se me sale lo de Bayamón La carita viene a mi mamón Tengo esa noche en repetición Quiero verte de nuevo, manda la ocasión Pam, pam, viran, pam, bam Dime que ahora sale, yo te paso a buscar Pam, pam, viran, pam, bam Llevo ropa y tengo ganas, ¿cuál me vas a quitar? Pam, pam, viran, pam, bam Dime a dónde caigo, yo te paso a buscar Pam, pam, viran, pam, bam Llevo ropa y tengo ganas, ¿cuál me vas a quitar? Me gusta, I like you mucho Sonríos y veo tu mensaje Me gusta, I like you mucho No puedo dejar comenzar Pam, pam, viran, pam, bam Dime a dónde caigo, yo te paso a buscar Pam, pam, viran, pam, bam Llevo ropa y tengo ganas, ¿cuál me vas a quitar? Pam, pam, viran, pam, bam Dime a dónde caigo, yo te paso a buscar Pam, pam, viran, pam, bam Llevo ropa y tengo ganas, ¿cuál me vas a quitar? Pam, viran, 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 pam Tanto culito que Diosito para ver Y a vos solo quiero mirarte Pero tú me haces mal Y yo no quiero seguir mintiéndome más Tú eres buena pero pa' dejarme mal Tú eres un mal hábito que yo debo dejar Flanco, tú cocinas rico y lo haces increíble Tienes todo lo que busco y eres cara como un cinte Puede que yo decirte esto te parezca un insensible Pero lo que sale de tu boca no es creíble Por eso me salto el proceso Sé que parece raro pero te lo confieso No quiero de tu cura, yo quiero de tu peso Que me pueda marchar y no espere mi regreso Tú eres bueno pero pa' dejarme mal Que ya Tú eres un mal hábito que yo debo dejar Porque tú me haces mal Y yo no quiero seguir mintiéndome más Tú eres buena pero pa' dejarme mal Tú eres un mal hábito que yo debo dejar Ya has sentido la presión Perdí la respiración Te escribo canciones tristes porque eres mi piratio Melodía viral La 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 No te saco en mi cabeza porfa déjame en paz Para para de comerme el coco Solo me quieres pa' que te den los focos Sale conmigo que te haga la foto Pa' luego dejarme con el cora roto Voy volando pa'l amor No sirvo, es un espejismo Yo me quise quedar y tú estabas de turismo Tú eres bueno pero pa' dejarme mal Tú eres un mal hábito que yo debo dejar Porque tú me haces mal Y yo no quiero seguir mintiéndome más Tú eres bueno pero pa' dejarme mal Tú eres un mal hábito que yo debo dejar Para el cora roto Tantas cosas que tengo pa' ver Y lo único que hago es pensarte Tantos culitos que Dios hizo para ver Y a vos solo quiero mirarte Yo te voy volando pa'l amor No sirvo, es un espejismo Yo me quise quedar y tú estabas de turismo Tú eres buena pero pa' dejarme mal No me quise quedar y tú estabas de turismo No me quise quedar y tú estabas de turismo Tienes los ojos verdes Y con esas pequitas Me gusta como un manuchao Te acomodo pa' hacerlo con luz Lo que se ponga a to' le queda bien Pero si lo vieran en los Calvin Klein Pa' todo el mundo es bandan conmigo es Bruce Wayne Me dijo quiero verte y yo le dije same Pam, pam, viran, pam, bam Dime que ahora sale y yo te paso a buscar Pam, pam, viran, pam, bam Llevo ropa y tengo ganas, ¿cuál me vas a quitar? Pam, pam, viran, pam, bam Dime dónde caigo y yo te paso a buscar Pam, pam, viran, pam, bam Llevo ropa y tengo ganas, ¿cuál me vas a quitar? Bro, vas a la guardia Que te quiero, vamos allá Baby, tú me encantas Mejor hablemos de algo que no sepas ya Eres un 20 del 1 al 10 Tu físico me hace venir siempre Pero solo por lo que no se ve Es que me quedo Cuando me bailas así Se me sale lo de Bayamón Lo caí, está bien a mi mamón Tengo esa noche en repetición Quiero verte de nuevo, mandalo ocasión Pam, pam, viran, pam, bam Dime que ahora sale y yo te paso a buscar Pam, pam, viran, pam, bam Llevo ropa y tengo ganas, ¿cuál me vas a quitar? Pam, pam, viran, pam, bam Dime donde caigo, yo te paso a buscar Pam, pam, viran, pam, bam Llevo ropa y tengo ganas, ¿cuál me vas a quitar? Me gusta, I like you much Sonrío si veo tu mensaje Me gusta, I like you much No puedo dejar de pensar Pam, pam, viran, pam, bam Dime que ahora sale y yo te paso a buscar Pam, pam, viran, pam, bam Llevo ropa y tengo ganas, ¿cuál me vas a quitar? Pam, pam, viran, pam, bam Dime donde caigo, yo te paso a buscar Pam, pam, viran, pam, bam Llevo ropa y tengo ganas, ¿cuál me vas a quitar? Pam, te paso a buscar ti ¿Qué es la compatible? Pam, pam, mam, tim Parrara de la luz Chichin y yo, si me lo voy a salir Tantas cosas que tengo pa' hacer Y lo único que hago es pensarte Tantos culitos que Dios hizo para ver Y a vos solo quiero mirarte Pero tú me haces mal y yo no quiero seguir mintiéndome más Tú eres buena pero pa' dejarme mal Tú eres un mal hábito que yo debo dejar Flanco, tú cocinas rico y lo haces increíble Tienes todo lo que busco y eres cara como un cinte Puede que ande sin te esto te parezca un insensible Pero lo que sale de tu boca no es creíble Por eso me salto el proceso Sé que parece raro pero te lo confieso No quiero de tu cura, yo quiero de tu peso Que me pueda marchar y esperen y regreso Lo que hace raro, yo soy hijo de tu puta Tú eres buena pero pa' dejarme mal Tú eres un mal hábito que yo debo dejar Porque tú dices mal y yo no quiero seguir mintiéndome más Tú eres buena pero pa' dejarme mal Eres un mal hábito que yo debo dejar Y has sentido la presión, perdí la respiración Te escribo canciones tristes porque eres mi piratón El odio a dirá, la 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 No te saco en mi cabeza, porfa déjame en paz Para, para de comerme el coco Solo me quieres pa' que te den los focos Salí conmigo y que te hagan las fotos Pa' luego dejarme con el corazón roto Voy volando pa'l amor No sirvo, es un espejismo Yo me quise quedar y tú estabas de turismo Tú eres bueno pero pa' dejarme mal Tú eres un mal hábito que yo debo dejar Porque tú me haces mal y yo no quiero seguir mintiéndome más Suena bueno pero pa' dejarme mal Tú eres un mal hábito que yo debo dejar Tantas cosas que tengo pa' ver Y lo único que hago es pensarte Tantos culitos que Dios hizo para ver Y a vos solo quiero mirarte Yo te voy volando pa'l amor No sirvo, es un espejismo Yo me quise quedar y tú estabas de turismo Tú eres buena pero pa' dejarme mal Yo me quise quedar y tú estabas de turismo Yo me quise quedar y tú estabas de turismo Tienes los ojos verdes Y con esas pesquitas Me gustas como Manu Chau Te como pa' hacerlo con luz Lo que se ponga a to' le queda bien Pero si lo vieran en los Calvin Klein Pa' todo el mundo es bandan conmigo es Bruce Wayne Me dijo quiero verte y yo le dije sin Pam, pam, viram, pam, pam Dime que ahora sale yo te paso a buscar Pam, pam, viram, pam, pam Llevo rapa y tengo ganas pues me vas a quitar